El videoblog para mí es una evolución natural de lo que fue el proceso en la historia. En la historia existió primero lo escrito, luego lo radial y luego lo televisivo. En la web está pasando lo mismo. Primero fueron los blogs, luego los podcasts y ahora los videoblogs. Una de las ventajas que tiene el videoblog es la forma de comunicar. Es ilustrativo porque mientras estás narrando la historia, la estás viendo visualmente, la podés acompañar de títulos, la podés acompañar de links. O sea, es mucha la información que podés dar a través del video. Mi visión del videoblog en el futuro, yo le tengo mucha esperanza y mucha fe. De hecho, trabajo desarrollando videoblogs y creo en eso. Creo que el videoblog va a ser una forma de comunicación casi obligatoria para empresas, entidades, instituciones. Va a ser mucho más didáctico y mucho más cercano que un director de una empresa comunique el balance anual a través de un comunicado en video. O que se puedan hacer tutoriales para presentar un producto. Me parece que va a ser una herramienta de comunicación mucho más directa, clara y transparente. Y creo que uno de los puntos importantes de paso de videoblog a lo que es la televisión ortodoxa, a la que tenemos frente al sofá todos, va a ser el TTT. Creo que el camino por el que el videoblog va a seguir va a ser llegar a las TTTs y a través de las TTTs llegar a la televisión, a todas nuestras carreras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!